Cine de los 70 Cine de los 70 Es capaz de aprender tanto la bondad como la maldad. Esta película nos pone en ese lugar sobre si somos capaces de soportar la relación con el mundo y ser mejores personas o no. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? La película donde Ignacio López Tarso hace al personaje principal, uno de los personajes principales, demarcan cómo seguía siendo la desigualdad en el sur del país durante el periodo del porfiriato y cómo los hacendados se asumían como alguien elegido por Dios, como si fueran estos nobles o reyes de la época medieval. Bueno, el cine de los 70 es muy importante ya que estamos hablando de... Acaba de pasar la matanza de Tlatelolco, está la guerra sucia de los 70 y 80 después, también el halconazo en el 71. Entonces, la sociedad mexicana está totalmente desquiciada, el séptimo arte sirve como un medio para expresar esa crueldad en la que se está viviendo. ¿Cómo se logra mostrarle a una sociedad tradicional, digamos, muy muy ortodoxa lo que está viviendo México? Sin necesidad de ser censurados, ¿verdad? Y creo que Fé, Esperanza y Caridad lo logra porque en las tres historias se cumple con el prometido, con lo prometido en cada una de ellas, vinculándolas obviamente con la parte religiosa. Pero para llegar a todo eso, todo el mensaje que nos va dando cada historia es muy muy importante, es muy interesante y como lo dije, pues es muy cruel. Y creo que Fé, Esperanza y Caridad, hablando de estas virtudes teologales, logra llevarte a... Híjole, ¿por qué le pasa esto al personaje? Y todo eso, pero al final, ay, bueno, ya, al menos se logró, ¿no? Se logró lo prometido. Entonces, de esa manera nos permitían darnos un mensaje de lo que se estaba viviendo, pero siempre al margen, ¿no? Al margen de la ley. ¿Qué es la película? En los ochentas, a quienes se les culpa que decayó el cine mexicano, ¿no? Yo creo que no, yo tengo una perspectiva diferente. Pero bueno, esta película del Tívoli tiene un trasfondo político, es un cabaret que tratan de rescatarlo porque se va a cerrar por cuestiones políticas, ese terreno donde está, se va a usar para construir otras cosas y estos personajes de ese periodo de los setentas, pues, como muy marcados, muy estereotipados, aparecen ahí, ¿no? Además, porque el cine de Ficheras enaltece a la vedette, ¿no? O sea, todavía tenemos ahí un espectáculo donde hay una propuesta muy artística todavía dentro de esta película y por eso me atreví a incluirla. Yo creo que Rojo Amanecer y Canoa son películas que marcan, ¿no? Lo que sucedió en los años sesentas en México, la constante represión por parte del Estado, que sin embargo ha existido, ¿no? Canoa, pues, unos trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla van a ir a acampar, ¿no? Al volcán de la Malinche y, bueno, por cuestiones azarosas se quedan en el pueblo de Canoa, donde el sacerdote es el que tiene un control total, ¿no? Del pueblo y que además estamos en plena guerra fría, ¿no? Donde el comunismo es satanizado en todas partes del mundo y todo eso se va a mezclar para el desenlace del pueblito de Canoa. No me canso de decir que esta es una de mis películas preferidas. Bueno, los dos personajes principales que actúa, bueno, Gonzalo Vega con Pancho, este estereotipo del macho mexicano, este fortachón, ¿no? Este borracho que seduce a todas las mujeres, ¿no? Es muy, muy criticado, muy cuestionado en esta película de Lugar Sin Límites. Y obviamente la Manuela, ¿no? Que hace a este personaje que se trasviste, que baila, ¿no? Muy artístico, él baila tango que le enseñaron. Y que se van entremezclando, parecían polos opuestos, ¿no? Un transvesti y un macho mexicano que al final sus historias se entrelazan. Y, bueno, hay algo trágico en esa historia, ¿no? Yo creo que esta historia nos va mostrando a diversos personajes como que van viviendo dentro de la cárcel, ¿no? Cómo van sufriendo, cómo van tratando de sobrevivir, cómo van aprendiendo, ¿no? A sobrevivir y además cómo van entrando cada vez en una realidad oscura que después ya no pueden salir, ¿no? Estos personajes que están dentro de Lecumberri y que son visitados, ¿no? Las visitas también aquí es muy importante dentro de la historia porque van a hacer su lazo que tienen con el mundo exterior, ¿no? Y es lo que les permite seguir y seguir y pensar en cómo sobrevivir y cómo tener una mejor vida dentro del sistema carcelario mexicano. Mario Almada siempre lo recordamos como el vaquerito, ¿verdad? Las películas del viejo oeste mexicano. Pero en esta película su personaje es un sacerdote que es seducido por las pasiones carnales de una mujer. Entonces, imagínense una película en los años 70's donde un sacerdote se entrega a sus pasiones carnales. Es un impensable, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre de Dios caiga tan bajo? Vean, aquí ya nos están dando estos destellos de, bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de la evidencia mexicana? Por eso creo que la quise incluir en esta serie y en este video. En esta película vemos a un personaje o un cineasta que es contratado para filmar un documental sobre un grupo étnico en México. Pero obviamente quienes están financiando este documental tratan de censurar muchas cosas. Obviamente el personaje se enfrenta a esta lucha de querer hacer su trabajo libremente y por el otro lado tener que cumplir con las expectativas de quienes están financiando el proyecto. Esta película creo que cabe mucho con la actual política de la censura. Trato de no dar mi opinión sobre muchos temas porque siempre es polémico y siempre te conviertes en un campo de batalla, ¿no? Y hace tiempo que ya dejé esos trotes. Ya no sé para esos trotes. Bueno, creo que hay que tener cuidado con la política de la censura porque podríamos pensar en un mundo donde todo es bonito, todo es bello, nada es malo, ¿no? Con esto de todo lo que sea malo hay que censurarlo, todo lo que diga algo que esté en contra de lo que un grupo piense. Hablando obviamente de libertad de pensamiento, ¿no? No cosas absurdas, pues pareciera que no podemos discernir entre lo que es correcto y no lo es. Entonces creo que más bien el censurar no va acorde con la posición crítica, ¿no? Más bien hay que dirigir, hay que conocer, ¿no? Que algo que no es correcto, pues no debe de hacerse, ¿no? Más bien que censurarlo, ¿no? Censurar aquellas expresiones, sobre todo artísticas, que van enfocadas a mostrar o evidenciar un aspecto negativo en nuestra sociedad. Solos, en fin, muchas, muchas películas que quise incluir, pero bueno, solo eran 10. Seguramente ustedes ahí podrán recomendarme más. Algunas ya las había citado, por ejemplo, El Profeta Mimi o Las Poquianchis en el video que tengo sobre asesinos. Entonces, bueno, ya justificándome por qué solo estas 10 podemos llegar al final de nuestro video. Recuerden darle me gusta, compartir. Bueno, también si no les gusta, pues denle. Les gustó, ¿verdad? Y también suscribirse, darle a la campanita para que les avise los nuevos videos. Hasta la próxima. Gracias.